Un trágico accidente ocurrió en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, cuando un joven de 28 años sufrió una fuerte descarga eléctrica mientras realizaba labores de mantenimiento en un sistema de aire acondicionado. La víctima estaba trabajando en el techo del establecimiento. Durante el proceso, necesitó subir una escalera de metal para acceder a un nivel superior y continuar con su labor. Lamentablemente, al acomodar la escalera, ésta entró en contacto con unos cables de alta tensión cercanos. El joven cayó desde el techo, golpeándose contra la orilla de uno de los automóviles estacionados en la calle, y finalmente quedó tendido en el pavimento. De acuerdo con reportes locales, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado, múltiples fracturas y un traumatismo cráneoencefálico. Las heridas provocadas por la descarga eléctrica y la posterior caída han puesto en peligro su vida, y actualmente recibe atención médica intensiva.